Con la tradicional caminata que rememora a los antiguos pobladores, se llevó a cabo la celebración del 266 aniversario de fundación en Altamira, donde el alcalde en compañía de su esposa, funcionarios y ciudadanía en general recorrieron las principales calles de la zona centro vestidos a la vieja usanza, dando el colorido de aquel 2 de mayo, en que al mando del coronel José de Escandón y Helguera arribaron familias en carretas y a pie a Nuevo Poblado. El recorrido inició en el antiguo camino real hacia la plaza José de Escandón, construida en honor del colonizador, para depositar una ofrenda y montar guardia de honor tras el relato del cronista vitalicio Reinaldo Castillo Portes sobre el histórico suceso. Posteriormente se trasladaron bajo música de Huapango hacia la parroquia de Santiago Apóstol para la tradicional misa de Acción de Gracias, y donde el alcalde, Armando López Flores, destacó la importancia de continuar con el arraigo cultural e histórico de la ciudad y puerto de Altamira. Sí, así es, el desfile de las carretas donde rememoramos la entrada de los fundadores, lo que es la calle real, lo que era el antiguo camino real que venía de las salinas de allá del rey y bueno, esa es la idea, no perder esta tradición tan importante, fortalecer nuestras raíces, el dar sentido de pertenencia a nuestra gente. El Altamira moderno que a raíz de la construcción del puerto se ha detonado y que día a día crece de manera increíble, tenemos una tasa de crecimiento de las más altas en el país, y esto gracias a la promoción que da el gobierno del estado para las inversiones y la confianza de los empresarios de venir a seguirse sentando aquí en el sur de Tambolipas. Al término de la misa, el mandatario local dio apertura a la sesión solemne de Cabildo para entregar la medalla al mérito ciudadano, dando paso al concurso de carretas y vestuario de la época para finalizar con un evento musical, entrada la noche. Noticieros, Canal 9